No sé si deciros buenos días o buenas noches, son las 5 y cuarto de la mañana, o sea, estoy muerta, de hecho es que debería estar durmiendo, me puse la alarma a las 7, pero me he desvelado, me he desvelado, porque bueno, pues Leo ha dormido con nosotros y pues que me he despertado a 5 o menos algo porque tenía un pie aquí de Leo, un brazo aquí, fatal, total que me he desvelado y ya no he podido dormir, lo he intentado, pero esta empezaba a trabajar, tenemos todavía muchísimas cosas que hacer, tengo que recoger todo eso del baño, esto, que ya os digo yo que la mitad va a ser para tirar porque queda esto y me niego a llevarme en productos medio vacíos y hay mucho que hacer todavía, así que voy a empezar por el baño, que como está en la planta de arriba y hay menos ruido que abajo, pues voy a empezar por el baño y yo creo que ya está, aquí arriba falta quitar las cortinas de la habitación que nos vamos a llevar y ya está, así que bueno, os voy informando. Y bueno, os había dicho yo que solamente quedaba aquí arriba, en la planta de arriba, quitar las cortinas y el baño. Vale, pues no. No, me acabo de acordar que aquí hay más cosas, bueno, eso es el traje de Juan Carlos, el traje de cuando vamos de boda básicamente, que bueno, eso es lo de menos. Pero es que ahí arriba están los cascos de la moto, que tenemos tres, dos de Juan Carlos y uno mío, cosas de la moto en esa bolsa, los cascos ocupan un montón de sitio y no es como un poco de ropa que tú la aplastas y ahí vas metiendo cosas, no. Los cascos no se pueden mover mucho, madre mía, me está dando el agobio ya, pero bueno, aquí nada, esto estaba llenísimo de cosas, no sé si os acordáis, pero llenísimo, estaba llenísimo y como veis está todo allí, en Jaén. Y aquí tenemos eso que son cuentos, esto que es una caja muy importante para mí, que bueno, lo voy a enseñar así un poquito por encima, veis, es una caja que le hice, bueno, que le hice, no, que le estoy haciendo a Leo de recuerdos, pues para cuando sea más grande, no sé, pues enseñárselo, contarle cositas, mirad, guardé todas las cucharas de la leche, se las guardé, luego ahí tiene su primera ecografía 3D, bueno, 3D claro, que cuando él sea mayor y vea esto, pues ya habrá 5D o 6D o a saber, su primera muselina, su primer chupete, por ahí, los zapatitos esos, sus primeros zapatos, en fin, bueno. Bueno, que para mí es súper importante y, no sé, me parece muy guay. Luego, guárdale también aquí a Pepe, cuando ya le digamos adiós, que será, pues quizá, uy, quizá ya para el verano que viene, pero bueno, que eso, esta cajita es para Leo y, pues eso, que para mí es importante. Y por aquí quedan todavía dos cajas, que bueno, aquí a Juan Carlos se le ocurrió la idea de mezclar cosas del camping con Navidad, con adornos, no sé, no sé por qué hizo eso, pero claro, esta caja, pues es súper grande, en fin, que esto se ha quedado aquí porque ya no cabía, junto con esa caja, que, eso es mío, de cuando a mí me dio por estudiar la oposición de educación infantil, que me retiré, me retiré, pero vamos, no estuve ni un año. Fatal, chicas, fatal, fatal. Así que bueno, pues eso, que todavía faltan cositas que, obviamente, no nos entró en la furgoneta y esto es que ni nos acordamos. Son las bandejas de nuestros coches que, cuando metemos el carro de Leo, tenemos que quitar las bandejas porque si no, el maletero no cierra. Y la tabla de planchar, que se nos olvidó por completo. La habitación de Leo sí que está libre, se ha quedado vacía total. Ahí están los transportines para meter a los gatos. Y bueno, ahí hasta eco. Esta sí que se ha quedado vacía del todo. Bueno, esa silla es de la otra habitación, pero como estaba llena de cosas, pues la dejé ahí. Así que nada, por aquí todo listo, pasaré la mopa ahora un poquito y ya está. Y nuestra habitación, pues exactamente igual, vacía. Ahora tenemos que subir los colchones aquí. Bueno, esa cama que de Leo irá a su habitación. Y la cama nuestra, pues aquí sí, quizá ya tenemos cosas que colocar, porque las camas no las vamos a dejar en el salón, obviamente. Y nada, esas son nuestras maletas de estos días. Y bueno, yo ya tengo preparada mi ropa, mi neceser, en fin, que ya está todo, todo, todo aquí listo. A falta de, pues eso, colocar las camas. Aquí en madruga, Dios le ayuda. Dicen, ¿no? Pues en mi caso no. A mí Dios, me tiene una manía increíble. Mira, último café en esta casa y se ha liado parda. Por favor, vosotras que sois poderosas y súper listas, me podéis decir por qué se sale el café. Es que hay veces que se sale y hay veces que no se sale. O sea, es que ni siquiera estaba hecho del todo. Mira, todavía todo lo que le queda por, que tendrá agua ahí abajo, quiero decir. De repente se ha empezado a salir y se ha liado parda. Así que por favor, vosotras que sois todopoderosas, mirad cómo se ha puesto. Si sabéis el por qué pasa eso, no sé si es porque lo hago muy fuerte o en verdad es que... A ver, que os lo cuento así. Que en verdad, una vez me pasa, otra vez no. Y yo siempre hago el café igual, siempre, siempre, siempre. No sé si es que a lo mejor hay veces que echo más agua, menos agua, más café, menos café. Pero bueno, que al final la cantidad es la que cabe, quiero decir. Que yo siempre la hago igual y unas veces se me sale y otras veces no. Y me pone muy nerviosa porque yo ahora tengo que limpiar todo eso. Frotar la vitro porque se va a quedar la marca. Y yo ya guardé todos los productos de limpieza menos unos poquitos y menos mal. Bueno, que dejé aquí, bueno, os lo enseñé en el día de la mudanza número 3, que tenéis que ir a verlo. Y pues eso, que dejé ahí eso, a ver con qué producto puedo yo ahora limpiar la vitro. No tengo ni la cuchilla, ni un rascador, ni bueno. En fin, bueno, ya está. Estoy, bueno, estaba liada con el frigorífico cuando asalta el café. Y os enseño. Venga, amigas, y ahora un poquito de realidad. Voy a hacer aquí una manifestación a todas aquellas que sois como yo, que no limpiáis el frigorífico habitualmente. Lo voy a decir semanalmente, pero es que ni mensualmente. O sea, yo lo limpio cuando me acuerdo. Y como veis, pues lo he dejado un poco de la mano de Dios. Este está más limpio porque tenía puesta aquí una alfombrilla de estas de plástico que os lo recomiendo, la verdad. O sea, creo que lo pondría a todos los cajones. Bueno, mirad, ahí bien de mierda. Por ahí atrás más mierda todavía. Esto de aquí arriba le he tenido que quitar porque es que me daba hasta vergüenza. O sea, le voy a limpiar. Por aquí un poquito más. Por ahí un poquito más. Pues sí, sí soy. No limpio el frigorífico habitualmente. Lo siento. Y este ya es el colmo de los colmos. O sea, con repegado ahí, que no sé ni lo que es. Un ketchup caducado. Vamos, que esto yo creo que nos pasa... No voy a decir a todas porque siempre, siempre hay alguna súper limpia que no le pasa. Pero a muchas de nosotras, bueno y de nosotros, claro, porque al final los hombres también viven en una casa y los hombres también ensucian. Y todos ensuciamos y no limpiamos lo que deberíamos. Así que vamos al lío. Que en verdad yo lo pienso y digo, pero vamos a ver. Si tú vas a vender la casa, el que venga que limpie, ¿no? Igual que cuando tú te vas de alquiler, tienes que limpiar. Pero me da un poco de cosa, la verdad. Porque, pues eso, ya sabéis lo que es una venta de una casa que no se sabe cuándo va a ser. Entonces, claro, digo, te imagínate que está eso ahí repegado, no sé, ocho meses. Que ojalá que no. Pero, no sé, que me da cosa. Que lo voy a limpiar, también te digo. Lo voy a limpiar por encima. O sea, valletazo y andando. A ver, a esto no. A esto le voy a dar con el estropajo. Porque esto tiene solera ya. Como diría mi madre. Eso tiene solera ya. Pero bueno, que ya está. Que quería hacer aquí una manifestación para las menos limpias, como yo. Y, pues oye, que también está bien, ¿no? El no tener la casa impoluta. ¿O qué? ¿Qué decís? Pero, bueno, no pasa nada. Voy a darle una limpieza también al microondas por dentro. Que he sacado el plato y le he echado flip-flip. Que, bueno, el microondas no está mal porque, eh... O sea, el microondas sí que lo he limpiado prácticamente a diario. Le paso la galleta porque sí que es algo que me da un poco de asquete, la verdad. Y nada, ya está. Ahora me tengo que poner a limpiar ese destrozo. De verdad, que mal lo llevo cuando se sale el café. Es que lo odio, lo odio, lo odio. Y cuando encima te pasa a las seis de la mañana... Y bueno, que ya está. Que hasta aquí mi manifestación de no limpias. O no tan impolutas. Y nada, voy a ponerme a hacer cosas. Ya lo tengo todo listo. Bueno, todo lo que tenía en estas faldas lo he dejado aquí. Que me falta pasar la galleta ahí. Pero bueno, estas dos que eran las que peor estaban, están listas. Y luego aquí, pues bueno, he pasado la galleta. No he quitado cajones ni nada. Bueno, este estaba bien porque ya os he dicho que tenía el plastiquito ese. Y este, bueno, por regula inregulante. Pero vamos, que ya os digo. Que limpio está. Así que nada, y os lo he dejado ahí todo. Porque claro, son las siete de la mañana. Hasta las nueve y media, diez, no nos vamos. Así que nada, ya está listo. A estos cajones también le he pasado, bueno, le he pasado la galleta, no. A este le he tenido que frotar con estropajo y echarle ahí, que bueno, todavía hay, quita grasa. Porque este era el cajón de las galletas, magdalenas, el colacao, la miel. Y había ahí un pegote de miel, no sé. En fin, pues eso, cosas que pasan. Y ahí le he tenido que frotar, pero bien. Y este nada, aquí teníamos la batidora, la sandwichera, la picadora. O sea, que a esto aquí no, le pasa la galleta y ya está. Este no estaba sucio. Y ya está, este está vacío también. Aquí he dejado unas cortinas de repuesto, porque esas cortinas las compré yo en Shane, creo. Y las voy a dejar. Y estas son las que estaban en la casa cuando vinimos, que se las voy a dejar también, claro. Y en este cajón, nada, igual le pasa la galleta, porque aquí teníamos los... Uy, esto está sucio. Bueno, ahora le doy. Que teníamos los... las ensaladeras de plástico, los tuppers de plástico. O sea, que tampoco había gran cosa aquí. Y dónde están. Y ahora, lo que quiero hacer, que va a ser lo último que haga. Y voy a ir a despertar a Juan Carlos, porque él también tiene cosas que hacer. Tiene que desmontar la mesa, quitar las cortinas, qué más. Bueno, varias cosas que son como su función, ¿no? Aquí cada uno tiene su trabajo. Y quiero pasarle, bueno, que no está sucio. Sí que es verdad que igual que os enseño mi frigorífico mugriento, os enseño que la cocina... Bueno, os enseño y os digo que la cocina está decente. Lo que son los muebles y la campana y tal. Porque esto sí que lo limpio yo muy a menudo, que lo limpia con mi valleta favorita del mundo, que me la regaló mi madre. Que por cierto, la tendré que decir... Bueno, la tendré que preguntar a ver cómo eso se lava. Porque la lavadora no creo. Bueno, el caso. Que mi valleta favorita para limpiar estos muebles y los cristales... Ya la he guardado y ya está en Jaén. O sea que voy a coger un trapo que dejé aquí de estos... De una sabana vieja. Que dejé dos trapos de estos aquí. Por si acaso, ¿no? Pues para estas cosas que sabía yo. Digo, en el último día que nos va a tocar hacer así limpieza rápida. Los vamos a necesitar. Y esto pues ya o lo tiro o se queda aquí, ¿sabes? Que tampoco... Y con un trapo viejo y un multiusos... Le voy a pasar por encimita a los muebles y a la campana. Pero vamos, ya os digo que está limpio. Porque eso sí que lo limpia a menudo. Y esta balda también la he limpiado a fondo. No me niego, no me escondo. Esta estaba llena de mierda. O sea, mierda no. Aquí teníamos la tostadora, el pan tostado, el pan de molde, el café. Y estaba pues eso, con miguitas de pan, miguitas de café... Pero bueno, cosas de la vida. Y ya está. Que, no sé, me parece importante enseñar todo. Lo bueno, lo malo, lo limpio, lo sucio. Porque al final, pues eso. Yo me pongo a ver vídeos así de otras compañeras y tal de aquí de YouTube. ¡Hijolín, tío! Es que yo sé que siempre digo lo mismo. Pero es que me da una envidia. Porque es que lo tienen todo tan limpio. Y es como, pero bueno, pues eso. Que yo me siento un poco... Cochina. Pero bueno, que cada uno es como es. Y yo ya ver, tampoco es que nos coma la mierda. Por favor, entendedme. Pero que, pues eso. Que yo no soy mucho de tenerlo súper limpio. Y nada, voy a ponerme ahora a fregar esto. Y nada, ya está. Voy a darle a los muebles. Y voy a despertar a Juan Carlos. Bueno, vamos a decir adiós, Leo. Adiós al salón, quiero decir. Adiós al salón donde hemos estado todo el verano durmiendo aquí, fresquito. O sea que sí. Y me adiós. El salón. Y adiós, salón. Porque nos vamos. ¿Dónde nos vamos? El salón. Nos vamos a Jaén. A Jaén. ¿Con quién nos vamos a Jaén? Mapá. ¿Mapá? ¿Con mamá y con papá? ¿Con qué le decimos a la casa? Y adiós. Adiós, casa. Adiós, casa. Nueva aventura nos espera. Hemos sido felices, pero lo vamos a hacer más. Aquí sí, Leo. ¿Te quieres ir a Jaén? No. ¿No? ¡A Jaén! A Jaén. Con la prima. Ama. Bueno, nada, ya está. Que nos vamos. Ya tenemos todo listo. Nos dejamos cosas aquí porque llevamos ya el coche petadísimo. Pero bueno. Ya hemos decidido. Lo llevamos lo importante. Aquí lo tenemos. Leo no se nos ha olvidado. La semana que viene hemos decidido que tenemos que venir a por cosas. Así que nada. Pero ya sí que sí, nos despedimos de la casa. Así que... ¡Vamos! Adiós. 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 ¡Gracias!